Hola hermosa, oigan motores, yo les voy a enseñar a muchas personas que tienen motos de bajos de lindraje y de alto de lindraje y no la saben calentar y voy a enseñarles cual es el modo de calentar las motos primero que todo, la primemos y vamos a calentar de este modo, miren ese es el modo preciso de calentar las motos mi gente linda, mi gente hermosa, oiganlo pues les voy a enseñar, mucha gente tiene motos de alto de lindraje y de bajo de lindraje y les voy a enseñar el modo mejor que pueda haber porque hay muchos que no saben calentar las motos vamos a aprenderlo, fíjense, y a la vuelta voy a enseñar el modo de calentar, muchos no saben el es el modo de calentar jajaja jajaja jajaja